Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga este día domingo, día del Señor. El día de hoy vamos a tratar primero que todo con un verbo, hoy también lo usamos como sustantivo, vamos a hablar de la palabra caminar, ¿sí? Creo que todos sabemos y hemos caminado aquí alguna vez en nuestra vida, entonces vamos a hacerlo bastante gráfico. La palabra caminar es como nosotros nos trasladamos de un punto a otro punto, el punto a, el punto b. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra, la definición de la palabra caminar? Se dice que la palabra caminar es el movimiento del cuerpo de manera lineal, puede ser, con los hombros relajados, los brazos, obviamente, en movimiento, con la cabeza en alto y, ¿qué más? Intentando no chocarse con lo que viene adelante. O usted, cuando viene una persona enfrente de usted, se le va encima y los dos nos caemos, ¿no, verdad? Entonces, en el arte de caminar, al momento que vamos ejerciendo esta acción, ¿qué es lo que vamos tratando? De no tropezar, de no caer, de no chocar, ¿verdad? Estamos clarísimos entonces con lo que es caminar. ¿Sí? Ya. Entonces, hay tres aspectos de los cuales, en un sinnúmero de definiciones, habla de la palabra caminar. Dice, cabeza en alto. Cuando nosotros hablamos de la palabra cabeza en alto, o de esta frase de cabeza en alto, secularmente, ¿qué refiere? ¿O a qué se debe esto? Levantar el mentón, ¿por qué? Vamos orgullosos, vamos, ¿qué? Radiantes, dormimos bien, vamos con la cabeza en alto, vamos con la frente en alto, qué sé yo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo hasta allí? Sí, ¿verdad? Nada de qué avergonzarse. Vamos trasladarlo un poco ya al mensaje del día de hoy. El caminar con la cabeza en alto, con la frente en alto, es un sinónimo de no avergonzarse. Dice, como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Dice, el cuello, la espalda, relajadas. Uno no camina todo robotizado, no estamos transmitiendo, entonces puedo mover de a la derecha a la izquierda. Entonces, no vamos caminando todos robotizados en la vida. Creo que no, o nadie hace eso, ¿no? A menos que por ahí tenga alguna urgencia de ir al baño o tal. Entonces, uno camina relajado, con los hombros relajados, los brazos relajados, estamos trasladándonos de un lugar al otro. ¿Qué quiere decir esto? Caminar confiadamente en el Dios que nos sostiene. Esto es una verdad detrás de esto. Dice, balancear los brazos. Balancear los brazos también, adivine qué, es sinónimo de alegría. El balancear los brazos es sinónimo de alegría, al momento de caminar. Cuando usted camina, tal vez triste, ¿cómo camina? Mirando al piso, puede ser algo sobreencogido, etc. Entonces, cuando usted balancea los brazos, es sinónimo también del gozo que el Señor nos da. ¿Amén? ¿Por qué les digo todo esto? Vamos a hablar hoy, y el tema del día de hoy es caminando con Dios. Ese es el tema que usted puede divisar en la pantalla. Ya hablamos de la palabra caminar, entonces ya hablamos todo lo que se puede significar esta palabra, la forma adecuada y la correlación que tiene, en este caso con lo que vamos a hablar el día de hoy. Caminar, una de las palabras más usadas en nuestra lengua materna, puede ser voy camino a, voy caminando a tal lugar, etc. Incluso, como respondemos a veces, ya vas llegando como uno dice, en camino. Se la usa de un millón de formas, como verbio sustantivo nosotros le inventamos todo aquí. El tema del día de hoy, caminando con Dios. Tenemos una verdad y es que esta palabra, esta palabra es la palabra profética más segura, dice segunda de Pedro. Entonces, vamos a ir confiadamente a la Biblia y voy a pedirle que me acompañe a Génesis capítulo 5, versículo 24. Génesis 5, versículo 24. El primer libro de la Biblia. Génesis 5, versículo 24. ¿Cuál es la primera palabra de esto? Caminó, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. El hecho de caminar. Y hoy vamos a hablar de la importancia, como primer punto, la importancia de caminar con Dios. Una cosa es caminar nosotros en nuestras propias fuerzas y ¿qué vamos a tender a hacer? A cansarnos, vamos a desfallecer, nos vamos, obviamente, podemos hasta perder. Pero el caminar con Dios y la importancia de caminar con Dios radica que nuestras fuerzas vienen de una fuente inagotable. Nuestras fuerzas son finitas, nuestra fuente finita, la fuente de Dios, las fuerzas de Dios que son infinitas. Infinitas, nosotros confiamos y creemos en un Dios infinito. La importancia de caminar con Dios, pero para poder caminar con Dios y conocer esta importancia, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos explayando un poco esta palabra caminar. Según la Septuaginta, la primera traslación del hebreo arameo al griego, por allá por el año de 321 a.C., dice que la palabra caminar se puede asociar con algo y ellos lo asociaron con algo que significa agradar a Dios. La palabra caminar, para que se entienda, hace referencia a agradar a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? La dependencia al momento de vivir nuestra vida. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿En comunión o no comunión con Dios? Dios, obviamente, si usted le quiere agradar a Dios es porque le conoce y él, obviamente, va acompañándolo a usted. Pero es porque tiene comunión con él, comparte tiempo con él. ¿Sí? Es lo mismo, esposos a esposas. Esposos, ustedes aman a su esposa. ¿Por qué? Porque pasó su tiempo de noviazgo con ella, porque compartió con ella, tal vez ya tienen hijos, han compartido un sinnúmero de cosas que ha compenetrado esa relación, que ha unido esa relación, que se conocen completamente. Lo mismo, esposas con esposos y así, ¿no? Es una relación bilateral. Lo mismo pasa en esa comunión íntima que hay que tener con Dios. Usted ama al Señor porque ha pasado tiempo con él, porque ha invertido tiempo con él. Y aquellos que pasan tiempo, invierten tiempo con él, le conocen a profundidad, no regresa completamente vacío, nada. Regresa lleno y regresa lleno de esa fuente que no se agota. Entonces, estamos el vivir para él. La importancia de caminar con Dios, dos aristas, el vivir para él. Cuando usted intenta, quiere, desea, póngase ahí el verbo que usted desee ponerle, agradar a Dios de qué es lo que se aleja. ¿De qué se aleja cuando usted intenta agradar a Dios del pecado? Amén. Entonces, si usted ama a Dios, usted va a volcar su vida, va a intentar vivir su vida en contra del pecado, en contra de lo que aborrece Dios. Cuando usted le pregunta a su esposa por qué le ama, por qué le ama, porque pasa tiempo con usted, porque provee, etc. Un sinnúmero de motivos. Aquí ya hay bastantes personas adultas. Entonces, entendemos la relación que existe entre esposo y esposa. Lo mismo con el Señor. Esa intimidad que uno tiene con Dios le lleva a hacer lo que le agrada a él. O usted, si ama a Dios, va a hacer lo contrario a lo que él quiere. Usted va a querer herir el corazón de Dios. Usted va a querer lastimar al Señor. Usted va a querer defraudarlo. No, va a hacer todo lo contrario, porque usted se comprometió a amarle, a servirle, a estar con él. ¿Por qué? Yo creo que una de las obvias razones que existe dentro de nuestro entendimiento, nuestro corazón, es que él vino un día y murió por nosotros. Sería completamente imposible retribuir ese sacrificio que se hizo en el madero hace ya dos mil años. Imposible. En nuestra fuerza es imposible. Pero si usted intenta agradar al Señor, va a alejarse del pecado. Y eso como premisa fundamental. Una vida que agrada a Dios está completamente separada del pecado. Y obviamente se falla. Podemos fallar y lo intentamos y nos levantamos. Dice que siete veces cae. ¿Cómo dice? ¿Y? Amén. Entonces, vamos a fallar. Hay que ser realistas con eso. Se va a fallar, uno va a equivocarse y eso es propio de la naturaleza humana. Somos naturaleza caída y vivimos en un mundo completamente corrompido, gobernado por el Dios de este siglo. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Y entonces nosotros vamos a regirnos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Algo que le compartí a los jóvenes el día de ayer, Agustín, uno de los primeros padres de la iglesia, Decía, lo incorrecto es incorrecto, aunque todo el mundo lo haga. Y lo correcto es correcto, aunque nadie lo haga. Va a llegar un tiempo donde esta palabra, donde lo que se dice y lo que contiene aquí va a ser completamente mal visto en el mundo, si es que ya no lo es. Pero Dios tiene una iglesia y ha designado una iglesia. Y esa iglesia somos nosotros y nosotros nos regimos en base a lo que esta palabra contiene. Génesis 5.24 dice, Caminó pues, genó con Dios y desapareció. Vamos con esa palabra ahora. Desapareció. Es decir, no vio muerte física. Fue arrebatado de donde estaba y fue trasladado al cielo. Hay una transposición aquí. De lo terrenal a lo celestial. No vio muerte física. No vio y no pasó por ese umbral de la muerte donde todos tenemos que pasar. A menos que su relación con Dios sea tan especial que Dios lo lleve. Yo creo que todos quisiéramos eso, ¿verdad? No ver la muerte, tal vez no sufrir todo lo que conlleva o anhelamos que nuestra muerte no lleve ninguna enfermedad, sino sea completamente rápida. Tal vez dormir en la cama y amanecer al día siguiente y no amanecer, sino ya estar en la presencia del Señor. Caminó pues, genó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dios desapareció, no por desaparecer, desapareció, su cuerpo no se encontró, dice, porque le llevó Dios. Una de las relaciones más impresionantes de la Biblia, y en la Biblia no mucho se narra de la historia de Enoch. Pero él desapareció porque le llevó Dios. Génesis 6, 9 hace referencia a que también Noé caminó con Dios. Son las únicas dos veces en la Biblia donde se puede apreciar este renglón. Caminó con Dios. Sí, y con Dios caminó Noé. Son las dos únicas veces en la Biblia donde se dice esto, que un hombre completamente agradó a Dios. Dice que Noé también era justo y recto y él fue, junto con su familia, los únicos que no vieron la destrucción que cayó por el diluvio universal. La dependencia del Señor, como Dios es un Dios caballeroso, completamente para con cada uno de sus hijos, va a ser de nosotros. Únicamente decisión de nosotros. Nosotros, como sus hijos, decidimos si caminamos con él o no, si seguimos lo que Dios dice o no. Está también la decisión de no hacerlo. Bueno, escuchaba un relato hace unos meses que decía nosotros podemos nacer, podemos vivir, podemos crecer, podemos formar absolutamente parte de todas las actividades de la iglesia, podemos estar completamente en la iglesia y amanecer en otro lado después del amor. ¿Pero por qué? Porque una cosa es la actividad, una cosa es la cotidianeidad y otra cosa es la relación que uno tiene con el Señor. Uno puede haber pertenecido a una iglesia y jamás haber tenido un encuentro personal con Jesús. Es personal, es relación, es usted y el Señor, el Señor y usted. Amén, amén. Como les dije, uno de los sinónimos, si se puede llamar de acuerdo a la Septuaginta, del caminar con Dios es ser agradable a Dios, agradar a Dios. Esto me lleva a Hebreos 11, versículo número 5. Hebreos 11, versículo número 5. Dice, haber agradado a Dios, su vida dio testimonio de que él era una persona que seguía lo que Dios decía. Vamos ahora sí a contextualizar dónde vivió Enoch. Enoch fue uno de los antepasados de quién? De Noé, ¿verdad? Entonces se dice que, bueno, los teólogos dicen que la etapa prediluviana es incluso aún más extensa que el periodo que tenemos después del diluvio, ahora la fecha 2024. Es decir, en ese tiempo hubo una mayor extensión de años, eso es lo que se dice. Pero resulta que en esta mayor extensión de años, ¿qué es lo que primaba? La idolatría, ¿qué otros pecados? La maldad, ¿qué más? Bueno, un sinnúmero de cosas que no agradaban a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? En la etapa de Noé. En la época de Noé, su sucesor, si se puede así llamar. Decidió acabar con el mundo, ¿por qué? Por medio de lluvias, por medio de agua. Porque ya la maldad de los hombres, dice Génesis 6, era mucha. Y entonces, en esta etapa donde todos hacían lo que era contrario a Dios y Dios estaba disgustado de lo que estaba pasando, este hombre decidió agradar a Dios y decidió caminar con Dios. Decidió agradar, decidió caminar. Hacíamos el ejercicio de cómo es la forma de caminar, tenía su confianza, tenía su gozo, tenía todo depositado en Dios. Pero el agradar, ¿saben a qué es sinónimo ahora? Hacía su voluntad. En ese tiempo no existía Biblia. No existía Biblia. Estamos hablando de incluso antes de Abraham. No existía Biblia, no existía iglesia, no existía ningún tipo de lo que tenemos hoy en día, la iglesia contemporánea ahora. Que tenemos los cultos, tenemos los retiros, tenemos distintos tipos de actividades en las cuales podemos acercarnos y aún conocer más del Señor. Pero en este tiempo, él tenía comunión con Dios. ¿Qué va primero de la mano? Siempre va a ser nuestra comunión con Dios, nuestra oración a Dios, nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Y creo que, bueno, la pasada vez que también me tocó predicar, les compartía este mismo, si se puede decir, línea de mensaje. Y es que la comunión con Dios no lo reemplaza absolutamente nada. La comunión con Dios, la dependencia de Dios es lo que va a delimitar si escuchamos al Señor o escuchamos al mundo. Y como les digo, en el mundo, lo incorrecto es incorrecto y todo el mundo lo hace. Pero hay cosas que son correctas y están aquí, contenidas. Y este debe ser nuestro manual seguro, dice Pedro, en Segunda de Pedro, nuestra palabra profética más segura. No hay nada por fuera de la Biblia que deba prestar nosotros oídos a eso. Hacía su voluntad. Bueno, regresamos nuevamente, vamos a estar en esos dos versículos. En Génesis 5.24 y en otras traslaciones de la Biblia, NTV, NBI, etcétera, hay dos frases que llamaron poderosamente mi atención. Dice, comunión íntima, en vez de caminó dice comunión íntima. Y es lo que les hablé. Nosotros, ¿cómo compartimos en esa intimidad con el Señor? ¿Y cómo nosotros tenemos intimidad con el Señor? ¿Cómo tenemos intimidad con el Señor? ¿En público? ¿Cómo tenemos intimidad? A solas, en nuestro cuarto, orando, pidiendo. ¿Y usted qué pide cuando tiene comunión con el Señor? ¿Qué agradece cuando tiene comunión con el Señor? Hoy vivimos tiempos completamente difíciles. Pero de eso no hay que hablar. Lo que hay que hablar es de lo omnipotente que es Dios. De lo presente que Él está en nuestra vida. ¿Y cómo podemos tenerlo presente en nuestra vida? No olvidándonos de tener una comunión continua con el Señor. Y ahí está la clave de absolutamente todo en la vida del creyente. La comunión con el Señor. Es allí donde Él se revela a su vida. Es allí donde usted puede encontrar las respuestas a lo que ha estado orando. Es allí donde usted puede orar por su hermano. Por cualquier necesidad que su hermano tenga. Es allí donde usted puede interceder por alguien que lo necesita. Y cuando usted intercede, y gracias también a los hermanos de los días miércoles, ayuno y oración. Porque por ellos, y gracias a ellos, y a las peticiones que nosotros ponemos allí, ellos pueden interceder por nosotros. Y he visto como esas peticiones se han visto cumplidas. ¿Por qué? Y ese es el poder de la oración. Y es el poder de una vida de oración. Y es gracias a la comunión que ellos tienen íntimamente con el Señor. La comunión íntima con el Señor refleja una vida siempre en victoria. Y si aún no la reflejare, reflejare que una vida dependiente del Señor, que pase lo que pase, bueno o malo, del Señor es. ¿Estamos o no estamos? Dice comunión íntima. Hay otra palabra también que me gustó en otra traducción bíblica que dice anduvo. Y esta palabra, quiero que le presten bastante atención, dice fielmente, fielmente con Dios, fielmente. En este tiempo de idolatría, todos los dioses, con de chiquita, se mezclaban entre ellos. Y se rendían distintos tipos de adoración a otros dioses. Habían otras civilizaciones, habían otros pueblos y cada uno tenía su Dios, por así llamarlo, de chiquita, inserte. Pero el Dios único y verdadero es el que Él decidió prestar atención, al que Él decidió oír. Anduvo fielmente con Dios, no se mezcla. Dios no comparte su gloria con nadie. Anduvo fielmente con Dios, no se mezcló con las distintas tipos de civilizaciones que allí existían y compartían también lugar. Y puede ser también un llamado a cómo nosotros, a pesar de lo que pasa en nuestro alrededor, nosotros serle siempre fiel a nuestro Dios. A pesar de lo que se hable acá, a pesar de lo que se hable acá, nosotros tenemos nuestra palabra segura. Y es Dios, y es Dios quien habla y por medio de Él fueron escritas todas estas cosas. Anduvo fielmente con Dios. La palabra fiel, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando escucha la palabra fiel? ¿Qué cosa? Leal, ¿leal a quién? ¿Qué es lo primero que piensa cuando escucha la palabra fiel? Olvidémonos que estamos ahorita con esto. ¿A qué? Una relación, a su esposo, a su esposa, a su pareja, etcétera, ¿no? Anduvo fielmente. ¿Eso qué quiere decir? Que usted no presta atención a las distintas personas, sean hombres o mujeres, que están alrededor, a no ser que sea su esposa o esposo. De allí viene la palabra fiel. Entonces, así sea lo que sea, que venga derecha, izquierda, usted va a pertenecer y va a permanecer siempre mirando al Señor. Dios no comparte su gloria con nadie y este varón de Dios dice anduvo fielmente con Dios. Y porque anduvo fielmente con Dios, no vio la muerte, se traspuso de lo terrenal a lo celestial. Hoy en día tal vez no sea así, pero ¿cuál es la consecuencia de andar fielmente con Dios? Tener comunión, estar a cuentas con Él, tener ese tiempo de oración continuo, aceptarlo como Señor y Salvador, conocerle día a día más, que no vamos a ver la muerte espiritual. ¿Usted está seguro que si hoy se acaba su vida, usted va al cielo? Amén. Amén. ¿Por qué? Por fe. Y Hebreos 11, donde estamos leyendo, ¿saben de qué? ¿Cuál es el contexto de este versículo? La fe. La fe. ¿Correcto? Entonces, por fe en nuestro Señor, es que nosotros algún día alcanzaremos, espero sea pronto, cuando ya venga el Señor y seamos arrebatados en las nubes, sea pronto, nosotros no vamos a ver muerte espiritual, sino que vamos a estar con el Señor. Y dice que vamos a ser arrebatados en las nubes, en su iglesia. Esa es una de las consecuencias, andar fielmente con Dios. Y si usted ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ¿usted qué es lo que va a querer hacer después de esto? ¿Va a querer desagradarle? ¿Va a querer obedecerle? Aunque cueste lágrimas, sangre, llore, es lo mejor. Dios es un Dios mil veces santo. Y eso es lo que espera de su iglesia, de su novia. Agradar a Dios puede volverse un desafío para nuestras vidas. Y obviamente que lo es. Porque el acercarse a un Dios santo, mil veces santo, sin manchas, sin pecado, puede resultar un desafío para nosotros. Pero podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y es allí donde entra la obra expiatoria redentora de Jesús en la cruz. Esa obra que nos permite tener una comunión abierta, directa con Dios, por medio del Hijo. ¿Sí? Es donde el sacrificio de Jesús toma lugar. ¿Y cómo podemos agradar a Dios y qué sabemos que está bien y que no está mal? Usted tiene el Espíritu Santo de Dios que cuando usted acepta al Señor Jesús como su Señor y Salvador, viene a morar con usted y lo sella. Y es cuando nosotros debemos aprender a escuchar el Espíritu Santo. Y es allí donde juega la Trinidad. ¿Se dan cuenta? Dios, Hijo y Espíritu. Nosotros tenemos ahora al Espíritu Santo que habita en nosotros. Que habita en nosotros. Y siempre este Espíritu se va a ver inclinado ¿a qué? A ser lo bueno delante del Señor. Es una persona. Es personal. Es una persona, no es un Espíritu como tal sin orden ni causa, sino es un Espíritu completamente con propósito personal. Es una persona. La persona del Espíritu Santo que viene a morar con usted y le da la completa, se puede decir, el completo panorama de qué es lo agradable al Señor y qué no lo es. Pero siempre y cuando usted tenga una comunión continua con el Señor. Y es allí donde usted debe aprender a caminar con el Señor. ¿Usted cómo camina con el Señor? Usted camina con la frente en alto, usted camina con los hombros erguidos, qué sé yo, con los brazos un poco deslizándolos, con fe, con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque usted quiere agradar al Señor. ¿Y cuál va a ser su mejor amigo en esta tarea? El Espíritu Santo. Es allí donde el Espíritu Santo toma lugar. Cuando Jesús estaba a horas de ser llevado a la cruz, ¿qué nos dijo? Que nos iba a dejar un consolador, que nos iba a dejar al Espíritu Santo de Dios. Y esa es la verdad profunda que el creyente tiene que asimilar hoy en día. Usted no camina por caminar, usted si ha aceptado verdaderamente al Señor Jesús, usted tiene la completa y pronta ayuda del Espíritu Santo en cada una de las situaciones que pueda atravesar en su vida. Pero es un Dios caballeroso. Dios es un Dios caballeroso siempre. Hay que aprender a oír. Este día es domingo, día del Señor. Y qué lindo y qué hermoso es poder compartir la palabra. Y me gustaría cerrar con lo siguiente. Y voy a pedir que me acompañe en su Biblia a Job 19.25. Solo vamos a utilizar estos tres versículos el día de hoy y con este ya cerramos. Job 19.25 y una persona que lo pueda leer en alta voz, fuerte con la convicción que este versículo amerita. Job 19.25. Uno de los libros más antiguos de la Biblia. Job 19.25. ¿Quién lo puede leer en alta voz, fuerte? Yo sé que mi Redentor vive. Gracias Lucas. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Nuestro Dios, grande y fuerte, venció la muerte y vendrá por segunda vez. Y a pesar de todas circunstancias que pueda estar viviendo el mundo, donde la maldad se ha aumentado, donde hay un sinnúmero de atrocidades que pasan diariamente y algunas no son ni a asombrarse, yo sé que mi Redentor vive. Y esa es la confianza plena, la esperanza bienaventurada que habla la Biblia. Yo sé que mi Redentor vive. Vivió, el Verbo estuvo en el principio, el Verbo vino y murió por nuestros pecados y el Verbo regresará, Jesús regresará. Estamos en el periodo de gracia donde podemos aceptar su salvación, pero algún día regresará y no regresará como ese cordero que fue en una cruz, que vino a ser vituperado por nuestros pecados. Regresará con gran poder y autoridad a juzgar a las naciones de la tierra. Y hay de aquel que cae en las manos del Dios vivo. Yo sé que mi Redentor vive. Y esa es la confianza plena y segura que tenemos que tener como cristianos, como discípulos. Yo sé que mi Redentor vive. Y por esa verdad absoluta yo voy a caminar con Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Voy a caminar completamente confiando en Él. Voy a caminar fielmente hacia Él y voy a andar en sus caminos. Yo sé que mi Redentor vive. Y algún día nuevamente regresará. Y usted no quiere quedarse aquí abajo. ¿Qué es lo que queremos? Irnos. Amén. Yo creo que todos nos vamos a ir. Y eso va a ser tremendo porque justamente leía un libro que se los recomiendo. 50 días en el cielo de Randy Alcorn. Lo tenemos en nuestra librería. Y es muy bueno porque también habla de cómo las personas con las que compartimos aquí, obviamente en el contexto cristiano, que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, nos vamos a ver en el cielo todos. Y vamos a compartir y vamos a tener ese gozo completo, vamos a tener esa plenitud en Cristo. Y lo vamos a tener juntos, imagínense. Si se quieren ver, maravilloso, ¿verdad? Cuando ya podamos decir todas estas cosas nos guardó Dios, de todas estas cosas nos salvó Dios. Y qué emocionante que va a ser. Para mí es tremendo. Les súper recomiendo ese libro. 50 días. Un devocional. Si no les gusta leer, son cinco páginas nomás diarias de devocional. En los cuales vamos a poder tener una mira más cercana a lo que es al cielo. Si nosotros caminamos con Dios es porque en esta tierra empezamos a caminar con Dios. Y también en el cielo. Donde será el día sin fin y podemos disfrutar completamente de la presencia del Señor. Pero si no aprendemos hoy a caminar con Dios, imagínense ahí arriba. Hoy es el tiempo de depender del Señor. Hoy es el tiempo de caminar con Él. Hoy es el tiempo de conocerle a Él. Hoy es el tiempo de depender de Él. Porque vamos a tener completamente una eternidad junto a Él. Y si no le conocemos y no pasamos en intimidad con Él. Ahora, ¿cuándo? Mis amados hermanos, les dejo con esta reflexión el día de hoy. Hoy es la decisión. De aprender a caminar con el Señor. De aprender a andar en sus pasos. De aprender a escudriñar esta palabra. De aprender todos los misterios que aquí se esconden. Y estamos a unas hojas de distancia nada más. Porque allá nos esperará una eternidad con Él. Y la eternidad comienza ahora. Dios ha sembrado la eternidad en nuestros corazones. Dios ha sembrado la eternidad.